¡Hola niños y niñas! ¡Mirad todo lo que tenemos hoy aquí! Son un montón de botes de plastilina Play-Doh con imágenes de nuestros personajes favoritos de solo juguetes. Tenemos a los superhéroes en pijama. Tenemos a la patrulla canina. Tenemos a Peppa Pig. Y tenemos a otros personajes de Disney Junior. O a Dory de Buscando a Nemo. Un montón de personajes superdivertidos para pasarlo en grande. Vamos a empezar abriendo a ver qué tienen dentro estos botes. Empezamos abriendo el bote de Gatuno. A ver qué nos encontramos dentro. Apretamos muy bien y... ¡Hola! ¡Mirad! Es Gatuno. Gatuno recubierto de plastilina de color verde. Fijaros chicos, Gatuno es azul. Tiene un pijama de color azul oscuro y azul clarito. Dos ojos azules enormes y las orejitas de Gatuno. Gatuno, vas a esperar al final mientras seguimos abriendo. Ahora le toca el turno al bote de Buita o Aulet. El bote es de color amarillo. Y mirad, dentro hay un montón de plastilina amarilla. Y si quitamos toda esta plastilina, nos encontramos con el muñeco de Buita. ¡Guau, Buita, qué guapa eres! Buita es de color rojo. Fijaros, tiene un traje de color rojo precioso con una capa. Vamos a abrir el siguiente bote. Mmm, abrimos este bote de George. A ver, a ver... En el bote aparece George Pig y el bote es de color naranja. ¿Y qué nos encontraremos dentro? Fijaros, un montón de plastilina naranja. Pero si las separamos... ¡Guau! Mirad quién estaba dentro. Es George Pig. ¡Qué guapo! George Pig es rosita y tiene una camiseta de color azul. La vamos a dejar detrás con nuestros amigos de Piggy Mask. El siguiente bote que vamos a abrir va a ser el de Gecko. Este bote es verde como Gecko. Y fijaros, dentro hay un montón de plastilina de color verde. La vamos a sacar y a ver qué sorpresa nos espera. A ver, a ver... Quitamos bien el plastilina y... ¡Hola! Chicos, fijaros. Mírad quién es. Es Gecko de Piggy Mask. ¡Qué guapo estás, Gecko! Mirad, chicos. Gecko es de color verde. Como el bote en el que estaba y tiene unos ojos de color verde preciosos. Vamos a seguir abriendo botes de plastilina Play-Doh. A ver, a ver... ¿Quién tenemos por aquí? Son Marshall y Skye. Vamos a abrir primero a Marshall. Marshall está en un bote de color amarillo. ¡Y ala! Fijaros qué hay dentro. Es un huevo. De la patrulla canina. Un huevo sorpresa de chocolate. Y tiene un dibujo de Skye en frente. Vamos a quitar todo el papel. A ver qué hay dentro. ¡Hola! Es un huevo de chocolate. Y si lo abrimos nos encontramos con... A ver, a ver... ¡Qué duro! ¡Wow! Un huevo de plástico de color azul. Vamos a abrirlo. Quiero ver qué hay dentro. Y a ver, a ver... ¡Hola! Es una cera con forma de Skye de color amarillo. Esto sirve para pintar y colorear un montón de dibujos. Y es de color amarillo. ¡Qué guay, chicos! Me pregunto qué habrá ahora en el bote de color verde en el que sale una foto Skye. A ver, a ver... Fijaros, Skye está aquí dentro de este bote de color verde. Y dentro nos encontramos... ¡Plastilina verde! Vamos a quitar toda esta plastilina a ver si dentro hay algo. ¿Qué creéis, chicos? ¿Encontraremos algo? ¡Uy! Yo ya me lo huelo. Estoy segura de que sí. ¡Ya veo lo que es! Es una figura de Skye, miembro de la patrulla canina. ¡Hola, Skye! ¡Mirad qué guapa, chicos! Skye es de color rosa y marrón. Tiene un gorrito rosa y un traje rosa. ¡Es súper guapa! Y anda a cuatro patas porque es un perrito. Skye, estás guapísima. Bueno, chicos, vamos a seguir abriendo botes por aquí. Tenemos dos personajes de Peppa Pig. Vamos empezando a abrir el de Danido. ¡A ver, a ver! ¡Mira! ¡Mira qué tenía dentro Danido! Tenía un huevo kinder y es un huevo kinder de Disney. Tiene el dibujo de Mickey y de Minnie. Con mucha paciencia abrimos y... ¡Bum! ¡Un huevo de chocolate! ¡Sorpresa, chicos! ¿A qué no os lo esperabais? Vamos a romper el huevo y dentro del huevo hay... ¡Wow! ¡Un huevo de plástico de color gris! Y estoy segura de que está lleno de sorpresas dentro. Así que vamos a abrirlo bien y a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Uuuh! ¡Hay que montarlo! Es un juguete que hay que montar. ¡Mmm! ¿Qué será? ¡Ay! ¡Ya sé lo que es! Es un cuadro. Un cuadro con una foto de Mickey y Pluto. Lo montamos así y listo. ¡Ya está! Fijaros, chicos. Es para colocar en el suelo y se aguanta con ese pie que tiene. ¿Lo veis? Vamos a dejarlo atrás del todo, con el resto de muñecos. ¡Así! ¡Listo! Bueno, chicos. ¿Qué queréis abrir ahora? Vamos a abrir este bote de color azul con la foto de Susi. Y... ¡Olé! ¡Otro huevo! ¡Qué guay, chicos! Esta vez es un huevo Kinder sorpresa. ¡Mmm! Y le vamos a quitar primero todo el papel al bar. ¡Así! Y ahora vamos a abrir el chocolate. A ver qué nos encontramos dentro. Y a ver, a ver... ¡Hola! Mira, es otro huevo de plástico de color amarillo. ¿Qué habrá dentro? Estoy muy impaciente, chicos, por saber qué es lo que hay dentro. Así que vamos a apretar bien y... ¡Guau! Es un juguete que tenemos que montar. Y aquí están las instrucciones. A ver qué nos explican. ¡Hala! Parece algo que vuela y gira. Y hay que soplar para que vuele. ¡Mmm! Parece muy fácil montarlo. Así que no tenemos problema. ¡Vamos allá! Hay que poner simplemente una pieza encima de la otra encajando los mismos colores. ¡Uuuh! ¡Bien! El primero está montado. Lo dejamos atrás y montamos el segundo. El segundo es de color azul. A ver... Ponemos uno por encima del otro. ¡Y listo! ¡Hala! ¡Qué guay ha quedado, ¿verdad, chicos? Vamos a seguir abriendo botes. Mirad, nos quedan todos estos botes. Vamos a seguir abriendo este bote morado con la foto de Peppa Pig. Y mirad, hay un montón de plastrina pleído dentro. Vamos a desenvolver toda esta plastrina a ver si hay algo escondido en su interior. A ver, a ver... Estás bien pegada, ¿eh? Y ahora, poco a poco, vamos quitando toda la plastrina y... ¡Sorpresa! Mirad, chicos, es Peppa Pig. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, chicos! ¡Guau! Nos ha dicho hola. Peppa es de color rosa porque es un cerdito y tiene una camiseta de color rojo. La vamos a dejar al fondo con el resto de figuras. Y ahora vamos a abrir este bote de Zuma de color marrón, como él. Y guau, mirad qué hay dentro. Es un huevo sorpresa de chocolate. Y es un huevo de la patrulla canina. Tiene una foto de Skye en el huevo. ¿La veis? Está súper sonriente. Vamos a quitarle todo el plástico para ver qué hay dentro. Y hola, es un huevo de chocolate. ¡Guau, chicos, qué emoción! Me pregunto qué habrá dentro de este huevo. A ver, a ver... Lo intentamos separar sin romperlo. Apretamos... ¡Uf, qué duro está este huevo, eh! Vamos a hacer un corte con la uña y... ¡Uf! Bueno, lo hemos roto un poco, pero no pasa nada. Mirad qué había dentro. Es un huevo de plástico de color azul. Y lo abrimos y... ¡Hala! ¡Guau! Es otra acera de la patrulla canina. Esta vez es Marshall, de color rojo. Marshall, te voy a dejar atrás. Luego te vamos a usar para pintar. Fijaros, cada vez nos quedan menos botes. Este bote es de Dory, de Buscando a Nemo. Y está en un bote de Play Doh de color verde. Y... ¡Uuuh! ¿Qué habrá dentro? Estoy súper impaciente. De momento hay una bola de plastrina verde. Pero estoy segura de que si la desenvolvemos... Nos encontraremos con... ¡Una sorpresa fantástica! ¡Guau! ¡Bien! Es una goma de borrar con el logo de la patrulla canina. ¡Hala, chicos! ¡Qué guay! Vamos a abrir ahora el bote Play Doh, en el que sale Chase. Este bote es de color azul. ¿Y habrá también plastrina azul? ¡Hmmm! ¡Sí! ¡Bien! ¡Adiviné! ¡Soy súper lista! A ver, a ver... Vamos a desenvolver bien toda esta plastrina azul. A ver qué hay dentro. ¡Guau, chicos! Es otra acera con forma de un miembro de la patrulla canina. Y es de color azul. ¿Sabéis qué miembro es este? Es Rocky. Rocky es guapísimo. Vamos a abrir el siguiente bote de plastrina Play Doh. A ver, a ver... Este bote es de color morado y tiene plastrina morada adentro. Y si sacamos a plastrina y la abrimos, nos encontraremos con... ¡Es Sky de la patrulla canina! ¡De color rosa! ¡Qué guapa! Vamos a seguir abriendo. Solo nos quedan dos botes. Vamos a abrir este de Mamá Pig. Seguro que Mamá Pig nos trae un montón de sorpresas preciosas. ¡Lo sabía! Nos ha traído un huevo Kinder sorpresa. Me encantan los huevos Kinder. Están súper ricos. Porque me encanta el chocolate y este chocolate está buenísimo. Quitamos el papel albal del huevo y a ver, a ver... ¿Qué habrá dentro de este huevo de chocolate? Apretamos bien... ¡Y... ¡Hala! ¡Mirad! ¡Es un huevo de plástico! A ver, vamos a abrirlo a ver qué hay dentro. ¡Guau! Chicos, mirad. Es un juguete que hay que montar. Pero somos súper listos, así que lo montaremos súper rápido. A ver... Primero la cabeza con las piernas. A ver, a ver... ¡Así! ¡Listo! Y ahora hay que poner las piernas encima de las nubes. ¡Hala! Mirad, chicos. ¡Qué guay! Es una super heroína. Es... ¡Superwoman! ¡Qué guay, chicos! Mirad, chicos. Este es el único bote que nos queda por abrir. Es el último. Y tiene dentro plastilina verde. Vamos a quitar bien la plastilina... ...del bote. Y ahora vamos a separar la plastilina... ¡Y fijaros! Es Marshall en una cera de color verde. ¡Guau, chicos! ¡Cuántas cosas nos han tocado, ¿verdad? ¡Un montón! Nos han tocado un montón de personajes de juguete. Los PJ Masks, Peppa Pig, George Pig, Sky... Y un montón de sorpresas y ceras con formas de la patrulla canina. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!